Música Este es un día para nosotros importantísimo en el sentido de que nos abrimos a todos los estudiantes de bachillerato a todos los estudiantes de ciclos formativos de grado superior con el fin de que vengan a la universidad, que la conozcan por supuesto que la conocen muchos de ellos, pero que la conozcan con más profundidad que puedan ir a cualquiera de sus centros, que conozcan al rector que conozcan a la vice-rectora de estudiantes, que se les hable como se les está hablando ahora en este momento sobre cómo tienen que hacer su movilidad, la movilidad nos referimos a poder ir a otras universidades, que sean de Europa, que sean de España o que sean de otros lugares, de otros continentes como Asia o América Música Vamos a estar toda la mañana en servicios centrales explicando cada uno de mis compañeros cada carrera o cada facultad digamos, cada grado Entonces, todos los estudiantes de bachillerato que quieran centrarse en alguna carrera estamos cada compañero especializados en una facultad y nosotros se los vamos a explicar durante toda la mañana hasta la una y media Música 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 CC por Antarctica Films Argentina